Elvira es la profesora de ciencias que aparece en internado también para hacer una tesis sobre los alquimistas de la zona con el prior don Arturo. Es una mujer muy optimista, muy animada, le gusta mucho provocar, le gusta mucho jugar, pero también le gusta mucho educar de la forma más bonita posible hacia los alumnos, tratándoles como lo que son, como personas, y no intentando humillarles, como puede ser el caso del personaje de Mara. Va a vivir muchas situaciones, también es un poco ingenua por alguna situación en concreto de la cual sabía algo pero no lo sabía del todo y eso le va a crear ciertos conflictos tanto con ella misma y con este hombre. Mi personaje es el hermano Elías, es un fraile dominico, es el único fraile dominico que queda dentro del equipo docente del internado. El internado antes perteneció a una congregación dominica y ahora solamente queda él. Es un personaje que ya asistimos a una crisis de fe al principio de la serie, de una crisis de fe con Dios y con el sistema educativo también, al que lo critica con bastante fuerza, porque no cree en todo este sistema un poco de castigo-regalo, desde el que estamos educados de alguna manera. Y bueno, es un personaje muy riguroso, sin embargo, tiene una gran empatía hacia los alumnos y lo que él intenta todo el rato es que los alumnos se hagan responsables de sus acciones, que es lo que él va a hacer a lo largo de la serie en busca de la verdad. Se encuentra con Elvira y le va a terminar un poco de romper ciertas estructuras en las que le estaba amparado. Mi personaje es León y es el profe de música. Quizá justo nosotros que estamos aquí, nosotros tres, pues somos la parte un poco más normal del internado, más cercana a los alumnos, aunque cada uno tenemos nuestras cosas y demás, pero sí que es cierto que también tenemos bastante empatía a nuestros tres personajes y eso también es un punto a destacar del internado de las cumbres. Y yo, bueno, pues tengo un pasado, tengo un lado oscuro, tengo mucho misterio dentro y, sobre todo, tengo fijación con una alumna. Entonces, no se expresa muy bien ni se ve muy bien todavía, pero bueno, poco a poco vamos viendo cositas y tendrán que pasar más capítulos para que podamos ir conociendo un poquito más a León, ¿no? El rodaje bien. La verdad es que hay que hacer un llamamiento a la cultura en general porque ha habido muchos medios con el tema del COVID. Ha costado muchísimo dinero. Nos tienen muy cuidados. Cada semana nos han hecho pruebas para ver que estábamos bien y la verdad es que todo eso ha sido muy gratificante porque, ya te digo, que han perdido el tiempo, han perdido dinero para que nosotros estemos bien, podamos trabajar sin mascarilla y eso es digno de aplaudir. Es verdad que estuvimos como encerrados, grabamos durante dos semanas, después llegó marzo y se tuvo que parar el rodaje, evidentemente. Lo retomamos, como dice Joel, con muchísimos medios, mucho PCR, bueno, mascarilla, en fin, todos los protocolos de sanidad, ¿no? Pero es verdad que al estar también recluidos los actores, de pronto es verdad que hemos hecho como mucha piña, ¿no? Y a mí me ha permitido hacerle muchas bromas, me ha permitido tener tiempo para que me odien, ¿sabes? Este tipo de cosas. Yo tenía muchas ganas y tengo muchas ganas de hacer otro tipo de personajes también. Quiero decir que al final somos actores y lo bonito de esta profesión es poder encarnarnos y adentrarte en otras situaciones, otras emociones que no tengan nada que ver contigo y buscar ese conflicto también con ese personaje. Si hubiese querido seguir encarnando personajes adolescentes, me hubiese encasillado. No es lo que quiero en mi carrera, quiero, como he dicho, hacer carrera y disfrutar de todos los personajes posibles. Y tocar todos los palos. Y tocar todos los palos y si es mejor con estas dos personajes que tengo aquí al lado, pues mira, feliz de la vida. Al final es trabajo y es un reto, sí que es cierto que la palabra profesor como que es muy grande, ¿no? Te imaginas a alguien muy mayor y no es así, ¿no? Hay gente joven, hay... De hecho, con 24 años, yo conozco, con 23, 24 años que son profesores. Son profesores, ¿no? Entonces también es un poco, pues eso, los estereotipos que tenemos de muchas cosas que vamos cambiando, pues poco a poco también no tienes por qué tener 50 años para ser profesor, ¿no? Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!